La gobernadora Dilian Francisca Toro y su equipo de colaboradores aprobaron el plan de acción del departamento para la presente vigencia enfocado a la construcción de territorios de paz en la región. Según el director de planeación Roy Barreras, periódicamente se evalúan los avances de los proyectos para que estos sean implementados acorde a las necesidades de la comunidad. Esperamos esas inversiones que estamos haciendo tengan impacto en la realidad. Esperamos encontrar que en esos territorios aislados, vulnerables, que han sido víctimas del conflicto, han empezado a llegar las inversiones de la paz. Roy Barreras explicó que con la aprobación del nuevo plan de acción para el año 2016, lo que se hizo fue amarrar los proyectos de inversión que se tenían para este año a las metas del nuevo plan de desarrollo El Valle Está en Voz. Son indicadores que permiten medir el avance parcial, no necesitamos cumplir toda la meta para poder empezar a mostrar avances y ese instrumento nos va a permitir que en la rendición de cuentas de diciembre podamos mostrarle a los vallecaucanos que la gobernación ha avanzado de manera importante en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo. La administración de Ilea Francisca Toro le apunta a un valle más competitivo y con oportunidades a propósito del tema del posconflicto. Queremos que cada moneda que se gasta del plan de desarrollo sea orientada a que mejore la calidad de vida de los vallecaucanos, a que se reduzcan las brechas sociales y de pobreza.